Si vuelvo en mi alma en ti, una esperanza me nació en ti Y se alejó separando mi amor, tu mirar y el miedo hasta tu luz El bello, sin querer dejar, trajo un revuelvo a todo en su lugar Te cuento por cada cual, a veces de su destino, mi luz sin ti Y yo sin ti, revuelvos que dejo a aquel recalador No digas que me siento en mi cariño Y el bello, sin querer, en la vida, trajo un revuelvo a todo en su lugar Después los dos amamos, a veces de su destino, mi luz sin ti Y yo sin ti Oye, no sabes tú qué penita, dejaste ser mi negrita Y ese recuerdo de ti, y ese recuerdo de ti Y ese recuerdo de ti, y ese recuerdo de ti Y ese recuerdo de ti, y ese recuerdo de ti Y ese recuerdo de ti Y ese recuerdo de ti Y ese recuerdo de ti, y ese recuerdo de ti Y ese recuerdo de ti Y ese recuerdo de ti No me el corazón te pise Hoy escucho como en la cabeza Para llegar a la final Relando a la, escuchando su monja y su salón Hasta allá, hasta el cielo ¡Apriega! 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 Es el recuerdo de ti, triste rebueno Solo dormir de pera entregar Distrito de la última edad ¡Es el recuerdo de ti, triste rebueno! No tan solo de la noche umida Tengo tu a escuchar A las buenas que lo cuido cuando pases a decir que te acercar ¡Es el recuerdo de ti, triste rebueno! Y escribir un tropeñado que grita, que lo que diga, que lo le doy a tu amor, con magia. ¡Calibeña! ¡Vamos a hacer el colunio! ¡Echaré! 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 ¡Echaré!